Ha sido un gran fracaso. Fracaso de Sánchez, fracaso de todos, fracaso de la política. Sí, el barco sigue encallado y no tiene mucha pinta de que vaya a desencallar en los próximos capítulos. Los puentes que estaban rotos, rotos siguen y se han roto algunos más. Las cosas no han cambiado en la nueva política que siguen siendo como antes, la irreductibilidad se impone. Vamos a empujones como galeotes a unas nuevas elecciones. Fracaso, bloqueo, situación grave. Dicho esto, ahora podemos ya pasar a entretenernos con los sucedáneos, con las porras, las quinielas, las encuestas, etcétera, o con la crónica del espectáculo, pues hagámoslo. El espectáculo fue intenso y los principales actores creo que estuvieron bastante bien y gustaron mucho a los suyos. Pedro Sánchez creo que lució con bastante prestancia su palmito de presidenciable, creo que seguramente también gran parte del público podrá elogiar sus méritos. Tengo, sin embargo, la impresión de que como no consiga la presidencia, cosa que tiene dificilísima, prácticamente imposible, el camino que le queda aquí en adelante va a ser muy difícil para él. Está en un laberinto con salidas muy difíciles. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias demostró que es un verdadero portento en la comunicación. Es un animal político de primerísimo nivel. Creo que trajo además a la cámara el sonido verdadero de la España dolorida, pero que se equivocó por completo en el lenguaje. El lenguaje tremendista que manejó es muy bueno para mantener a la minoría radical con la que empezó, pero es muy difícil para ampliarse la mayoría social que pretende. Es decir, a la minoría radical le gusta ese lenguaje tremendista. A la mayoría social que pretende le disgusta o le asusta ese lenguaje. Tendría que tener cuidado de saber que, aunque efectivamente unido a Izquierda Unida puede llegar muy lejos, con un tono no modificado, con lenguaje de mitin más de fuera de Parlamento que de dentro de Parlamento, podría terminar un día, entre aclamaciones, eso sí, en el llamado rincón de Julio Anguita. Albert Rivera dio también varias vueltas al ruedo, fue muy aclamado, estuvo muy brillante. Sin embargo, jugó un nórdago muy duro. Yo creo que quemó las naves cuando pidió al Partido Popular que se quitara de encima a Mariano Rajoy. Como creo que no lo va a hacer, va a tener que hacer equilibrios bastante interesantes y divertidos. Por otro lado, hemos de mencionar también a Garzón. A Garzón que le pasa como a Izquierda Unida, que está siempre minusvalorado. Los medios lo ninguneamos, como la ley electoral ningunea a Izquierda Unida, pero creo que ambos tienen más valor del que le estamos reconociendo. El difunto Mariano Rajoy regresó del más allá, muy bravucón, muy sarcástico y muy desagradable, francamente. No sé muy bien cuál es la razón de su complejo de superioridad. Me tiene verdaderamente impresionado. Su sentido autocrítico es nulo. No sé si hijo de su soberbia o de su cerera. Él está convencido de que va a volver, posiblemente lo haga, y será uno de los grandes misterios de la paciencia y del estómago nacional. En resumen, finalizada la crónica del espectáculo, que todo está muy bien, pero que algunos, al menos yo, estoy ya cansándome un poco de estar observando la política así, desde su aspecto más o menos teatral, entreteniéndonos en los aspectos más teatrales de la acción. Porque la política tiene que servir para algo y no puede no servir para nada. Y sobre todo lo que no puede es, si no es capaz de resolver problemas, lo que no puede es querer crear más problemas de los que ya tenemos, que son muchos. Así que estaríamos en la tan famosa, famosa maldición de la Noria, en el mismo sitio en el que estábamos, después de dar muchísimas vueltas. Eso sí, con la cabeza perdida, aturdidos y el estómago revuelto.